El Instituto de Salud del Niño está de aniversario, ha cumplido 5 años recibiendo a niños y adolescentes con enfermedades complejas. Estefany Morales nos cuenta algunas historias en el siguiente informe. Radio Macuí, el silencio y los... Su conductor esconde la sonrisa, no lleva la indumentaria del piloto de Fórmula 1, pero sí ha emprendido una carrera de vital importancia que a veces requiere visitas al quirófano. Estamos listos para entrar a una de las salas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde desde su inauguración se han realizado más de 15.000 intervenciones. Muchas de ellas sumamente especializadas. Acompáñenos. Aunque en el Instituto de Salud del Niño de San Borja los casos son complejos, el personal sabe que no solo necesitan altas competencias profesionales, sino también un gran corazón. Una cirugía de las que nosotros llamamos mínimamente invasiva es una cirugía toracoscópica en un niño que tiene varias malformaciones, como estamos acostumbrados a tratar en este instituto. En uno de estos quirófanos reconstruyeron totalmente el rostro de este adolescente que sufrió una grave quemadura tras una explosión en el Cusco. Tenía que hacer de acá todo, estaba roto, la reconstrucción facial, los fúmulos, ¿no? De eso todo. Y el ojito estaba adentro, no se veía, no se sabía. Le pasó un accidente que era ya en terremoto. Y dime, ¿cómo ha sido aquí tu estadía en el hospital del Niño de San Borja, en Lima? Ha sido bonito, estamos bien acá. El 85% de nuestros pacientes vienen de las regiones del país de pobreza y pobreza extrema. Ocho ejes principales, cirugía neonatal, niñitos que nacen sin esófago, sin anito, con el intestino afuera, cardiopatías congénitas, niños que nacen con definitivamente alteración patológica del corazoncito, anemia plástica, leucemias, que han con quemaduras por encima de 20, 30%, 80% que no había posibilidad de vida. Ahora tenemos un banco de piel que estamos salvando vidas. El Instituto de Salud del Niño de San Borja está de aniversario. En cinco años recibe a niños y adolescentes con enfermedades complejas. Muchos pasan meses hospitalizados, pero reciben el cariño de enfermeras, técnicos y médicos, que hasta se hacen un tiempo para celebrar los quinceañeros de sus pacientes. El hospital cuenta con un centro de trasplante pediátrico, donde se han realizado trasplantes renales y de piel. Para ellos es un deber devolverle la esperanza a los padres de familia que acuden con diagnósticos difíciles de entender y pensando lo peor. Consultas, exámenes, intervenciones y meses de lucha que dan resultados y salvan vidas de los más pequeños. Me ha dejado bastante conmovida esa escena del niñito en su carrito, yendo a la sala de operaciones. Qué bueno que se les dé también a los pequeños una mirada distinta, más allá de la dura enfermedad que tienen que atravesar esta escena. Ojalá que otros hospitales que trabajan con niños imitaran estos gestos.